Aquí está esta esponja. Aquí está esta esponja. ¿Qué es lo que está haciendo Luisinho? Errores. Hay que repararlos. Los amigos nos han dicho, el maestro genio, que el estuco por sí solo no tiene fuerza. Hay que darle fuerza, dándole una ayudadita. Vamos a ver cómo. Bueno, este es el otro error que también se tuvo que corregir. La regla. Y también, esta regla tiene que ir bien niveladita. Por eso Luisinho tiene que pasar el nivel. Y ustedes ya lo han visto, porque sin nivel no hay nada. Sin plomada, menos. Hay casas que han quedado desplomadas, paredes también. Luisinho las ha visto, por ahí. Sí, porque en una ocasión en la casa de Elvia se iba a poner una puerta y el carpintero le dijo, Está desplomada. Esto está muy mal. Ábrele al albañil, porque tiene que arreglar esta puerta. Este marco está horrible. Está inclinado hacia un lado. Y se le tuvo que hablar al albañil que había hecho ese marco y le dijo, pásenle el nivel, por favor. Y sí, se tuvo que remediar. No le cortó, sino que le añadió cemento. Le añadió mezcla. ¿En dónde? En donde le faltaba. Así como lo está haciendo Luisinho. Le está añadiendo mezcla aquí donde le falta. Porque estaba más abajo. Por eso la regla manda. Aquí estamos viendo que este error de no haber puesto la regla está cobrando su factura. Hay que rellenarle. Así que Luisinho le está rellenando aquí porque la regla manda. La regla dice, cuidado, aquí te faltaba. Nos lavamos las manos, muchachos. Como pilatos. ¿Ven qué piloteas? O sea, hay que lavarte las manos. ¿Ven qué bonito va? Ahí va, miren. Un buen pedazón. Desde arriba hasta acá. En 20 minutos ya no va a nos falta esta mitad. Vamos a pasar el nivel. Aquí ven que sí está derechito. Porque es bueno tener el nivel siempre. Ahí está, la mera rayita. Miren. Ahí está el nivel. Ahora lo vamos a pegar. Voy a echarle una. Nada más para asegurar que no se vaya a mover. Nuestro amigo Rufo Hernández dice que qué lindo trabaja Luisinho. Que está tan concentrado que se había olvidado del saludo. Claro que sí es cierto. Es verdad. La concentración y los nervios, amigo Rufo Hernández. Pero en esta ocasión aquí está tu saludo. A pesar de la concentración y de los nervios. Así que vamos a ver por qué estos nervios. Porque estos nervios son derivados precisamente de los grandes errores. Los errores que Luisinho ha cometido y muchos de ustedes tal vez. Los grandes errores del enjarre que ahorita vamos a enumerar aquí. ¿Cuáles son y cómo se van a remediar? Primero que nada. Porque lo más importante es ver cómo se remedian. Y bueno, estamos viendo entonces así. Que la regla y el nivel son amigos inseparables. No puede haber regla sin nivel. Y no puede haber nivel sin regla. De hecho, en algunas ocasiones el mismo nivel funge como regla. Pero una regla sola sin nivel. Bueno, cuidado porque te pueden reemplazar, señor nivel. Te pueden reemplazar con la plomada. También existe la plomada, muchachos. La plomada hace exactamente lo mismo que el nivel. Cada quien decide qué utilizar. La plomada no puede trabajar horizontalmente. Pero verticalmente sí. En cambio, el nivel está hecho para trabajar vertical y horizontalmente. Por lo tanto, aquí está haciendo Luisinho el remedio. El arreglo a su error que había cometido. Entonces, hay que reparar los errores antes de que sea demasiado tarde. Porque alguien puede decir. Bueno, ya lo dejo así. Las clases que había hecho Luisinho las había dejado chuecas. Bueno, vamos por más meto. Para subirle. Hay que tener más arena. Y al cabo que hay cemento, muchachos. No se preocupen por el cemento. Vamos para abajito. Otro poco más abajo. Alguien preguntó que por qué no había aprendido si ya había hecho varias casas. Ninguna la terminó. Ninguna la enjarró. Ninguna fue buena. Todas fueron a medias. Así que eran simplemente para vivir. En este caso, Luisinho no sabe si la va a terminar o no. Porque alguien le preguntó que cuándo iba a continuar con los techos. Los que faltan. Y Luisinho realmente le contesta que, uh, solamente Dios lo sabe. Luisinho solo es casi imposible. Recuerden muy bien. Todos los grandes maestros tienen por lo menos un ayudante. Y eso, a veces dos. A veces hay dos maestros y tres ayudantes. Es difícil saber cómo trabajan la mayor parte de los albañiles cuando hacen una casa, una residencia. Hemos visto una multitud de elementos trabajando. Tal vez un jefe de albañiles que se le llama maestro de obra. Y aparte, uno o dos maestros más que son albañiles. Son maestros especializados. Cada uno en diferente acción. Hay varios ayudantes. Tres o cuatro. Normalmente hay una máquina de revolver cemento. Hay muchas cosas eléctricas. Y sin embargo, aquí no hay nada. Ni máquina de revolver cemento. Ni peones. Ni maestros. Ni ingenieros. Ni arquitectos. Ni dinero. Cuidado con eso. Dinero muy escaso. Así que, lento pero seguro. Y plagado de errores. Es verdad. Los errores son importantísimos. Porque así se aprende. Y posteriormente, se tienen que reparar. Bueno, pues ahorita estamos reparando estos errores. A ver Luis niño, ¿qué más te falló? Y cuidado. Porque algunos dicen que por qué no utilizas la cuchara. Que por qué los guantes. Bueno. Realmente Luis niño no tiene gran maestría con la cuchara. Alguien dijo. Ya tanto tiempo y deberías haber aprendido a usar la cuchara. Y si ha aprendido, miren cómo no. Ahí le está utilizando. Pero utiliza las dos cosas. La cuchara y los guantes. Al igual que este gran maestro. Que nos va a dar un tutorial aquí. Nos va a decir. Que también los guantes son aplicables. Son utilizables. Y funcionan donde la cuchara no funciona. Vamos a ver un tutorial de un gran maestro. De Sudamérica. Que nos explica cómo hacer una gran revoltura. Una gran mezcla para hacer un aplanado. Pero también nos va a explicar cómo se utilizan los guantes. Bueno. En este caso. Ya pasamos. El siguiente día. Es muy importante. Porque ya está seco. Ya está duro. Ya se puede aplicar esta pasta que nos acaban de dar unos grandes maestros. ¿De dónde? Bueno. Este es un maestro sudamericano. Que nos dijo cómo hacer una pasta muy especial. Después les vamos a dar los ingredientes. O bueno. De una vez. Vamos a poner un poco del video. Del tutorial. Para que vende dónde sacó Luisinho. Estos ingredientes en los que va a actuar aquí. Estos ingredientes para hacer este aplanado. Vamos a ver. Explícanos Luisinho. O que nos explique el maestro. ¿Qué bonito quedó? Ahí quedó. ¿Ven qué bonito quedó? ¿Ven qué bonito quedó? ¿Ven qué bonito quedó? Miren. Con la regla. ¿Cómo queda todo? Bien rastreado. Como dice el maestro genio. Bueno. Yo llevo una parte. La voy a dejar brillar un ratito. Pero miren qué bien se ve. Ahí se ve. Es verdad maestro genio. Gracias por decirme. Miren nada más. Qué bonito va. Ya nos falta lo de abajo. Y lo de arriba. Empezamos con lo del medio. Qué bien. Ahí vamos. Bueno. Vamos viendo. Ahora sí ya está seco. Ya está duro. Ya está el otro día. La mojada. Acabamos de ver el tutorial. En este momento les quiero enseñar cómo preparar el caolín para aplicar en muros que quede base estuco. Sabemos que el caolín es como lo llamamos también el estuco tradicional. Ayudado un guante. Empezamos a meñar. Meñamos. Así es. Esta es una mezcla especial. Luisinho la está experimentando. Para darle un poco de consistencia y de firmeza a lo que acaba de enjarrar. Más sin embargo al final le va a poner estuco blanco. Pero ahí vamos hacia arriba. Esperamos que no tapamos con el cuerpo. Lo que estamos haciendo. Nada más que este huele feo. Entonces agarramos poquito. Para ir empezando a calarlo. Aquí arriba. En la primera embarrada. Para que pegue. La más difícil es la pegación. Y esto es para darle así como un planchado. Un acabado. Es un acabado muy bonito. Y vemos que sí funciona. ¿Cuánto tardará en secar? Bueno. Tal vez tarde. Casi un día completo. Ahorita no se le puede aplicar el estuco porque se mancharía. Lo importante es que el estuco ya quede simplemente como una pequeña capa. Tal vez muy delgada. Lo suficiente como para que quede nada más la textura. Para que quede pintado. Porque el estuco lo primero que tiene aparte de todo. Es que su color queda hermoso. La textura también es muy bonita. Así que como dijo el maestro genio. El estuco simplemente es para darle la belleza. La figura. La vista. El estuco va al final. Así que esto que está haciendo el diseño. Es emparejando todo. Dándole la nivelación. Dándole la linealidad. Tanto vertical como horizontalmente. Así que esto es de vital importancia. Es reparar los errores. Pero vamos a ver. Esta es la primera vez. Como dice el diseño que lo hace. Aquí le va a tener que poner la regla nuevamente. Y al final. Cuando le va a dar la última capa de estuco. Se le tiene que poner una regla. Para que quede todo perfecto. Ya sea que le vaya a poner estuco o yeso. En el interior ambas cosas son funcionales. Se le puede poner yeso o estuco. Pero eso sí. Bien regleado. No se nos olvide. Ya hizo lo que tenía que hacer en la parte de abajo. Ahí la vemos. Quedó perfectamente en la línea. Ahora falta la de arriba. Porque esta regla no alcanzaba. Así que lo primero que tiene que tener un gran albañil. Son reglas de diferentes tamaños. Una de 3 metros. Una de 2. Una de 1. Por lo menos. Para que pueda realmente trabajar como debe ser. Si no tiene reglas. Un albañil. Aunque sea muy bueno. No lo va a lograr hacer. Así que lo primero que tiene que tener un albañil. Son 3 reglas. Mínimo. Tal vez 4. Porque a veces tiene que poner una de cada lado. 2 grandes. 2 chicas. Y 2 medianas. Para que hagan el par. Así debe ser. Así que si un albañil no tiene regla. Nunca va a lograr ser un buen albañil. Falta lo último. Pero vamos a checar la cámara. Porque a lo mejor ya la tenemos que bajar poquito. Bueno. Vamos a seguirle. Cuidado con la cámara que se está moviendo. Ahorita se para. Tenemos que bajar poquito de este material. Hay que acabárnoslo de una vez. Porque si no estoy seguro. A ver si es cierto vamos a comprar la efectividad. De este tipo de mezcla. Esperamos que no nos hayan engañado. Sería muy triste. Bueno y en el próximo video. Primeramente Dios. Vamos a ver aquí a Luisinho. Como hace esto. Si termina y si le va bien. Y si le queda muy feo. Va a tener que solucionarlo. Utilizando el sistema. Ya sea el del yeso. O el del estuco por si mismo. Porque esto lo va a experimentar. Lo va a dejar secar un ratito. Tal vez. Que se puede decir. Unas cuantas horas. La va a ir tocando con su mano. La va a ir pegando. Si cree que ya está suficientemente duro. Puede iniciar con la capa de estuco final. Es decir. La belleza. La vista. El terminado. El acabado. La apariencia. Es verdad. Pero cuidado con eso. Porque si le queda feo. Todo este trabajo. Va a ser inútil. Pero a final de cuentas. La pared se está reforzando. Esto sirve para que no entre el calor. Es como un repelente al calor. Es como una protección térmica. Hacia el frío y al calor. De todas maneras sirve. Entre más le ponga. Mucho mejor. Recordemos que aquí. En esta zona. Y en muchas otras del país. Y del mundo. Las temperaturas son extremas. Muchísimo calor. O muchísimo frío. En este caso. Hay muchísimo calor. Cuidado con eso. A ver Luisinho. ¿Cómo estás terminando eso? Ojalá que te quede bien. Porque si no vas a pasar una gran vergüenza. Bueno. La primera pasada. Estamos viendo la segunda. Qué tal nos va. Bueno. Hay que dejarlo reposar. Una media hora. Mientras almorzamos. Porque apenas son las 8 de la mañana. Tenemos que almorzar. Pero queríamos hacer algo. Antes de almorzar. Porque. Yo nunca me voy a almorzar. Sin haber hecho algo. Ahí estamos en contacto. Gracias a Dios. Bueno. Pues aquí está el primer resultado. Se hizo poquitito de tiro. La tercera parte de esta jarra. Ahí se da hasta donde está mojado. La tercera parte. Y rindió todo esto. Arriba. De lo que habíamos hecho ayer. De este revocado. Hasta abajo lo hicimos. Acordémonos. Lo que hicimos ayer. Lo que nos dijo el maestro genio. Pues si. El maestro genio. Nos ha ayudado bastante. Así que en el próximo video. Le vamos a dar el resultado. Más estrogénio. De lo que estamos haciendo. Y al final de cuentas. Tenía usted razón. Hay que dar primero una capa. Para emparejar. Para darle. Precisamente eso. La linealidad. Hay que hacer las maestras. O muestras. Para que todo quede perfecto. En el próximo video. Vamos a ver. Si a Luisinho le resultó esto. O le quedó un poco feo. Pero obviamente. Ya no va a estar tan feo. Si le queda un poco feo. Bueno. Por lo menos. Ya no es tanto. Recordemos que todo albañil. Tiene su limitante. Y Luisinho tiene demasiadas. Ahí estamos en contacto. Y muchas gracias muchachos. Por su apoyo. Y por sus consejos. En el próximo video. Primeramente tíos. Les vamos a dar los resultados. De este trabajo.